Vamos a hacer un tema de autoría del gran maestro Luis Lambis Aquí va Para que lo goce Ya no sé lo que decir Sobran las palabras y grita mi ser Es obvio el amor que está dentro de mí Está ciega mi amiga y no lo puede ver Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que te rodillo estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla de cara a mi piel Amiga Te pido que te quedes un poquito más Presento Que voy a decidir a decir la verdad Amiga Ándate corazón si estoy cerca de ti No miento Y él sabe que yo a ti no te podía mentir Si tú entiendes que te estoy amando Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor amiga Conmigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que te rodillo en silencio cada anochecer No ves que te rodillo estoy diciéndote Es que no sé casi tanto me hace daño Me duele tu beso como tus abrazos Yo te quiero amigas Yo te quiero amigas Quiero ser tu dueño Quiero ser tu amante Yo te quiero amigas Y yo te quiero amigas Amiga 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 Te pido que te quedes un poquito más Quiero ser tu dueño Quiero ser tu dueño Quiero ser tu amante Quiero ser tu amor De ahora en adelante Que quede bien claro Amiga Chica ¿Qué tanto te estoy queriendo? Que quede bien claro ¡Vaya a la soña, viejita soña! ¡Que quede bien claro! ¡Fuera mi amor! Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias